Música Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Él os lo dé Oremos Padre esta es tu palabra Bendísela a nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén y amén Fuerte el aplauso Señor Puede sentarse Notar que nuestra vida funciona Coherentemente En un mundo donde Hay tantas malas noticias In a world where there is so many bad news Y escuchamos tantas malas noticias Donde la maldad se incrementa Y el pecado ha llegado a su máxima expresión Donde el mundo se deteriora Y la pérdida de los valores Es el pan de cada día Se pierden Se están perdiendo los valores morales Moral values Have decreased Éticos Our ethics Y mayormente Los valores espirituales And most of all Our spiritual values Sin embargo But even then Nosotros los hijos de Dios No hemos tenido Que sobrevivir Us the children of God Have not been In need of surviving Los hijos de Dios Hemos vivido The children of God Have lived La gracia de Dios Te ha asistido La presencia del Espíritu Santo Ha estado contigo Aunque tú piensas que no Has caminado En el plan de Dios Dios te ha protegido Dios ha guardado tu familia Ha estado la mano protectora De Dios contigo La presencia del Espíritu Santo Ha estado ahí Por eso estás aquí hoy Donde te encuentras En este momento En el momento Que estás viviendo En tu vida Ha sido porque La gracia de Dios Te ha bendecido Te ha cubierto Y te ha guardado Y ha estado contigo Alguien Alguien dice Amega Aún Aún en la dificultad De las circunstancias Adversas Dios ha estado ahí Dios te ha estado guardando ¿Por qué? Porque Él nos eligió Él es quien te eligió Él es quien te escogió La doctrina de la elección Es fundamental en el cristianismo Fue el Dios Fue el Dios Quien te eligió Él te eligió No somos cristianos Porque nosotros elegimos a Cristo Somos cristianos Porque Cristo Nos eligió A nosotros No somos cristianos Por nuestros méritos No hay méritos Ninguno No ha habido méritos En tu vida Ni en mi vida Para merecer El amor La gracia Y el favor De Dios En nuestras vidas No ha habido nada De valor en ti Para que Dios Se fije en ti Para que tú Le llames la atención Porque tú Has sido perfecto Porque tú Estás completo No Él se ha fijado En ti Porque Él te ama Porque la doctrina De la elección Está basada En el amor De Dios Hacia el pecador El amor De Dios Hacia aquellos Que Él tiene Como sus hijos Alguien es un hijo De Dios Aquí A ver Porque Él te amó Primero Cuando estabas muerto En tus velitos Y en tus pecados A Dios Le plugó Amarte Salvarte Y elegirte Vamos Alguien puede aplaudir A su iglesia Por eso El nuevo nacimiento Se basa En dos aspectos Primero Él te hizo Hijo de Él Nacido de Él Nacido en Cristo Segundo Él te eligió Él te escogió Porque no solo Se ama Al hijo Que nace Se ama Aún más Al hijo Que se elige Él te eligió Él te dio Y te incluyó En su plan Y no estoy Y no estoy hablando De que estás En la agenda De Dios En un momento Determinado Te estoy hablando Del propósito De Dios Para tu vida Hay una diferencia En estar en la agenda Al propósito Porque el propósito Marca un destino Un destino Para tu vida Porque el propósito Marca un destino De gloria Para tu vida Alguien está En ese propósito A ver Alguien dice Ven a esto Él marcó Tu vida Para un destino De gloria Aunque te esté pasando Lo que te esté pasando Aunque estés pasando Por lo que estés pasando Aunque te esté sucediendo Lo que te esté sucediendo Aunque ahora No estás En los mejores tiempos De tu vida Tal vez ahora No estás viviendo Los mejores días De tu vida Pero aún así Tú fuiste Enmarcado Para un propósito Para el destino De gloria Que Dios Ha preparado Para ti Ha determinado Para ti Desde antes De la fundación Del mundo Alguien me está Entendiendo Iglesia Aleluya Desde antes De la fundación Del mundo Ya tú estabas En el propósito De Dios Y ahora no entiendes Nada de lo que Te está sucediendo Pero eso Es parte Del propósito Lo que me está Sucediendo Es parte Del propósito Yo no lo entiendo No lo comprendo A veces No puedo entender Algunas cosas No puedo entender La voluntad De Dios Pero Dios No te pide Que entiendas Su voluntad Dios te pide Que camines En ella Camina En mi voluntad Anda En mi voluntad Porque si caminas En mi voluntad Y andas En mi voluntad Todo lo que hagas Todo lo que experimentes Todo lo que pase En tu vida Dios lo va a revertir Para bien Dios va a hacer Que acontezca A favor tuyo Dios va a virar Todo Va a revolver Todo Va a sacudir Todo Pero todo Obrará Al final Para bien De tu vida Aleluya Y esta parte Del cristianismo De la fe No nos gusta No nos gusta El sufrimiento No nacimos Para sufrir Dios nos creó Para no sufrir Para vivir Bien Una vida plena Una vida eterna Pero el pecado Trajo consigo El sufrimiento El pecado Trajo consigo El sufrimiento Pero si el pecado Trajo consigo El sufrimiento Cristo vino Para cargar El sufrimiento Y la enfermedad Y toda atadura Y toda tristeza Y toda depresión Y toda angustia Y toda ansiedad Sobre el Para que tu vivas Una vida en abundancia Una vida plena Una vida bendecida Podrás vivir una vida bendecida Aun en esta tierra Porque Dios Cambiará Y convertirá Tus lágrimas En gozo Lo que dice Mi Biblia Es que Él convertirá Tus lágrimas En gozo Aleluya ¿Alguien cree esto que estoy hablando? A ver Dios no te eligió Para la amargura Para que vivas Un calvario No el calvario Ya pasó Y resucitó Desde los muertos Y vive para siempre Mahoma no resucitó Mohammed no resucitó Buda no resucitó Confuso no resucitó Confusio no resucitó Lenin no resucitó Lenin no resucitó Mar y Angel no resucitaron Pero Cristo sí se resucitó Él sí vive para siempre Él resucitó Para darte vida Vida eterna Y vida en abundancia Porque Él te eligió Él te eligió a ti Tú no lo elegiste a Él Él vino por ti Él vino a morir por ti Cristo buscó la muerte Él vino a morir Él vino por la muerte Él vino a enfrentarla Él vino a vencerla Para que tú venzas hoy Para que seas más que vencedor Por medio de aquel que te amó Alguien puede aplaudirle al Señor por esto Alguien se pone de pie Le doy un aplauso a Él bien fuerte ¿Qué? ¿Qué? Él Él Te eligió Es lo primero que debo entender Para caminar en la voluntad de Dios Es que Él me eligió Él te eligió Tú no lo elegiste a Él Tú lo aceptaste a Él Después que Él te amó primero Después que Él te eligió primero Entonces tú Decidiste amarle Salmo 47 Verso 4 Salmo 47 Verso 4 Dice allí Él nos elegirá Nuestras heredades La hermosura de Jacob Al cual amó Selah Él elegirá No sólo te eligió para salvación Sino que también Elegirá tus heredades Tu herencia Tu vida ¿Qué significa La palabra elegir? ¿Qué significa El que significa El que significa El que significa El que significa Entiende algo Cuando Dios te dice Yo te elegí Te está diciendo ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te sientes incapaz? ¿Por qué te sientes indigno? ¿Por qué te sientes indigno? Hay cristianos que todavía Se sienten indignos Que ya el Señor les perdonó Que ya el Señor Les ha dado herencia Pero se sienten indignos Mi pastor una vez Orando Estaba llorando junto a él Orábamos juntos en el templo Y me dijo Hijo, ora tú ahora Y empecé, Señor Yo no sirvo para nada Yo no merezco estar aquí Delante de ti Yo soy un pecador Empedernido Que no merece tu favor Mi pastor me dijo Calla en el nombre de Jesús Tú eras un pecador Empedernido Tú no merecías nada Pero ahora Cristo Te lo ha dado todo Y ahora tú mereces Todo lo que el diabo Eso es lo que quiere el diablo El diablo lo que quiere Y viene a decirte Es que tú no mereces nada Es que tú eres un pecador Y siempre lo será Dale un puto a pie al diablo Dale un puto a pie al diablo Dile Satanás fuera Cuando venga a recordarte Tu pasado Acuérdale su futuro Que él está condenado Al lago de fuego eterno Alguien me está entendiendo En esta mañana y le decía Porque el diablo lo que hace Es condenar Ya le está condenado Entonces él se dedica A condenar A condenarte todos los días Y Jesús se dedica A libertarte cada día A hacerte libre cada día A gozar De las bendiciones Que él tiene para ti Alguien sabe que Dios Tiene grandes bendiciones Para él Porque hay cristianos Que viven en el victimismo Creen que sí Ya soy salvo Y tengo que esperar Aquí en la tierra Sufriendo Tengo que aquí Someterme A un sufrimiento Un campario La Biblia no dice eso La Biblia lo que dice Que el que conoce al Hijo Y tiene al Hijo Verdaderamente libre será La Biblia lo que dice Es que el Hijo de Dios Va a gozar De las bendiciones De Dios El Hijo de Dios Aún en esta tierra Va a disfrutar De las múltiples Gloriosas Grandiosas Bendiciones de Dios Alguien me está entendiendo En esta mañana Tú no eres un perdedor Ni un fracasado Ni una fracasada Tú eres un bendecido ¿Dónde están los bendecidos En esta iglesia? ¿Hay alguien aquí Que es un bendecido? Y un bendecido Es el que goza Del favor De la gracia Y de las bendiciones De Dios De lo que aplauso al Señor La palabra elegir Significa seleccionar Fuiste seleccionado Que lindo Obispo Y cualquiera Puede ser seleccionado Y los ricos También Hay un rico Que tiene un corazón Y acepta al Señor Y se vuelve a Dios También es seleccionado ¿Quién era Lucas? Era un médico Un hombre importante En la sociedad ¿Quién era José de Arimatea? A quien le entregaron El cuerpo de Jesús Era un hombre Influyente En la sociedad De su tiempo De su época ¿Eh? Mateo También era un hombre Preparado El evangelio De Mateo Escribió un evangelio ¿Y quién era Pablo? ¿Y quién era Pablo? Pablo era un hombre Doctor Era un hombre Importante Al pie Al pie de la letra ¿Quién era Moisés? Who was Moses Moisés era un asesino Porque Moisés Mató un hombre Por proteger a su pueblo Pero Dios lo escogió Señor lo eligió ¿Quién era Jacob? Un tramposo Un usurpador Un mentiroso A liar Y el Señor Lo eligió But God chose ¿Y así? And like that María Magdalena ¿Quién era? Era buena Who was Mary Who was Mary Magdalena Was she good? ¿Y las Samaritanas? And the Samaritan woman Porque cinco maridos Has tenido Because you've had Five husbands Y el que tienes ahora Tampoco es tuyo But the one that you have No is not yours ¿Qué necesitamos Tener para que Dios Nos eliga? ¿Qué necesitamos Tener para que Dios Nos eliga? ¿Qué necesitamos Tener para calificar Delante de Dios? ¿Qué es lo que Necesitamos O que necesitamos Tener para que Dios Nos eliga Solo un corazón Un corazón Que se vuelve a Él Un corazón Que se vuelve a Él Un corazón Que se entrega a Él Un corazón Que se entrega a Él El corazón Contricto Y humillado Nunca recibirá El desprecio Del Señor Alguien puede aplaudir La iglesia A humillado A humillado Y contrite No recibirá Rejectión De Dios Que lindo Pero ¿Quién eras tú? Pero ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Estaba perdido Sin Dios Errante Errante ¿Qué lindo? Todos los que estamos aquí Tuvimos un pasado Y no un buen pasado Nadie puede tener Un buen pasado Sin Dios Sin Dios Nunca vas a tener Un buen pasado Y esa es la iglesia La iglesia No es perfecta Hay gente Que anda buscando La iglesia perfecta Si usted está buscando La iglesia perfecta Esta no es Váyase para otra Seguro que va a encontrar Otra Más perfecta que esta Tal vez Y entonces De ahí va a tener Que irse a otra A ver Si esta otra Es más perfecta Y entonces Tendrá que irse a otra A ver si esa otra Es más perfecta Y usted terminará Decepcionado En su casa Porque la iglesia Es para pecadores Arrepentidos Que han conocido A Cristo Pecadores Que se han vuelto A Dios Se han vuelto A Dios De todo corazón Para pecadores Para hombres y mujeres Que han sido transformados Que han sido transformados Por el Espíritu Santo de Dios Y han sido lavados Por la sangre de Cristo Vaya a otro lugar Donde hay perfectos Donde hay perfectos Dígame uno No existe El único refugio que tenemos De perfección El único paradigma A seguir El único ejemplo A seguir En la iglesia El más perfecto El más grande El más digno De invitar El más grande Y por eso Estamos aquí Por eso estamos aquí Los pecadores Aquí estamos Se llama Cristo Se llama Cristo Se llama Cristo Vamos Alguien puede aplaudirle Esta mañana Alguien cree esto Que estoy hablando Iglesia Alguien diga Aleluya Alguien diga Alaba al Señor Aleluya Esta iglesia no No califica Aquí califican Los pecadores Los que han sido Lavados por sangre Aquí las hay clases No te sirven Para no decirte Que las hay clases Por delante De la sociedad Pero todos tenemos Un lado oculto Un lado oscuro Que nadie muestra El mundo vive lleno De apariencias Los vecinos Salen por la mañana Y te saludan Los más felices Que hay Los vecinos Salen por la mañana Y se encuentran 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 Muy felices Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Y en su trabajo? Y en su trabajo Y dices Qué felices son Y dices Wow, they're so happy Hay cristianos Que lo han dicho Qué bien le va A los impíos ¿Tú crees que A los impíos Sin Dios Le va a ir bien En algún momento? Y la esposa Sale por el otro lado Qué feliz se ve ella El problema Es cuando se cierra La puerta ¿Qué pasa de ahí? De la puerta Hacia adentro ¿Qué pasa? Cuando se cierra la puerta Todo el mundo Se transforma Entonces son como son Son como son Es como las redes sociales Que la gente pone ahí La mejor versión Dentro de lo malo Ponen lo más bueno O la mejor versión De lo que no son ¿Entendió algo? ¿Entendió algo? La mejor versión De lo que no son Para tratar de impresionar Pero a Dios No lo impresiona A nadie A Dios lo impresionan Corazón A Dios mío A Dios lo impresionan Corazones Hay alguien Que tiene un corazón Aquí Que impresione Al Señor Hay algún pecador Aquí Que impresione A Dios Hay algún pecador Aquí Que tenga un corazón Para Él ¿Es porque Él te seleccionó? ¿Dónde está el pueblo Alguien que fue escogido Para una finalidad? Alguien que fue escogido Para una finalidad Es Él quien nos escoge Nosotros le aceptamos Nosotros le recibimos Pero todo está basado En el amor de Él Primero de Juan 4.19 1 John 4.19 Dice ahí Y este lado Nosotros le amamos a Él Dígalo usted mismo Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Dios te amó primero ¿Alguien puede dar un aplauso Señor? Aquel que te amó primero Aquel que te amó primero Él te amó primero Él te amó primero Él te amó primero Él te amó primero Y yo veo algunos cristianos Que están subidos se le ha ido los sumos para la cabeza se hieren por cualquier cosa reclaman por toda la iglesia el tiempo el aire acondicionado el aire acondicionado todo todo, todo, todo todo, todo todo le buscan un detalle los perfeccionistas que viven vidas imperfectas y es todo, todo, todo hay un bombillo que está fundido están buscando siempre lo trivial lo que no es importante otros que tienen llamado al ministerio y viven esa pompa del ministerio yo soy el profeta el apóstol el obispo y hay que rendirme a mí y hay que rendirme a mí y hay que rendirme a mí gloria y honra y ponerme allá no sé dónde y tiene que haber un protocolo para cuando yo pase tú eres un siervo yo soy un siervo un apóstol no te hace más grande que los demás ni más importante que los demás un apóstol es un siervo es un siervo un profeta no te hace más grande que nadie un profeta es un siervo un pastor es un siervo un obispo es un siervo somos siervos y es por la gracia de Dios que podemos servirle que podemos amarle es por su gracia es por su amor Él nos lo ha dado todo donde estás hoy la manera en la que Dios te usa en la posición que estés todo lo que tienes te lo ha dado Él Él que te eligió a ti Él que te eligió a amarte primero para que alguien pueda aplaudir la iglesia no digo que no respetes a tu obispo a los profetas y a los hombres de Dios los que digo que no presumas tanto del don la gente que presume del don el don, el don porque quieren gloria quieren reconocimiento el que es un siervo de Dios sirve a Dios por amor es un obispo por amor predica por amor todo lo hace por amor a las almas por amor al pueblo por amor al pueblo lo hace por amor al pueblo lo hace primero de Corintios capítulo 1 del 26 al 29 ya voy a redondear para terminar dice pues mirad de manos nuestra vocación que no soy mucho sabio según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes vamos si le vas a aplaudir apládate así que en el reino tu elección no la determina que tengas dinero que seas un profesional que seas un doctor un abogado alguien que está en el gobierno eso no determina tu elección ya te dije que tu elección está aquí yo los he conocido guajiritos del campo en mi país le dicen guajiro alguien de campo alguien de campo ahí no tiene mucha letra pero es un hombre que ora es a quien que busca a Dios y que tiene una relación estrecha con Dios y que tiene un corazón para Dios los he visto grandes grandes que han movido multitudes que Dios les ha usado milagros extraordinarios que usted no ve en las redes sociales pero si habla con cierto acento de su país pero que gloria tiene arriba ay que fuego tiene que unción tiene que gloria tiene vamos alguien puede aplaudir la iglesia aquí lo importante es tener la gloria de Dios tener el fuego de Dios tener la unción de Dios tener el repa de Dios tener la palabra ay Dios mío alguien me está entendiendo aquí vamos si le vas a aplaudir apláudele fuerte the important thing is to have the favor of God the anointing of God the revelation of God so now entonces ahora él te eligió he chose you porque él quiere elegir en tu vida para caminar a la voluntad de Dios número uno soy elegido por él y ahora Dios no te pregunta o mejor dicho Dios no quiere respuestas tuyas a las preguntas que tú te haces Dios no te pide explicación ni tú y yo debemos pedirle explicación a Dios para caminar en su voluntad Dios te dice camina a Moisés le dijo dile a mi pueblo que marche ya no clames más a mí comienza a caminar no necesitas entender nada la gente quiere entenderlo todo quieren con su mente racional entender lo que es sobrenatural y tú nunca vas a poder entender cabalmente lo sobrenatural Dios no dice entiende Dios te dice camina dígale que está a su lado camina camina en mi voluntad camina en mi voluntad haz mi voluntad camina en ella no entiendas nada camina en mi voluntad entonces verás mi gloria aún en la adversidad aún en la prueba verás mi gloria verás mi gloria en la prueba en la adversidad verás mi gloria si caminas en mi voluntad verás mi gloria alguien pueda aplaudir aleluya no entiendas camina 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 no lo vas a entender todo solamente camina camina y hay momentos que tú vas a decir Dios mío ¿por qué pasa esto? hay momentos que tú vas a decir Dios ¿por qué pasa esto? Señor ¿por qué me ha sucedido esto? Dios ¿por qué me ha sucedido esto? cuando lo que Dios hace no tiene sentido pero no tiene sentido para ti pero tiene propósito para ti porque tú te estás viendo aquí pero Dios te está viendo en tu destino final Dios te está viendo en la eternidad Él te está viendo allá Él sabe lo que te conviene Él te quitará lo que no te conviene Él quitará de tu camino lo que no te conviene aunque a ti no te guste aunque te duela aunque sufras y llores todos los días no te conviene Dios te lo quitará pero después te regocijarás al ver la gloria de Dios en tu vida alguien puede aplaudir y decir y hacer la voluntad de Dios no significa que Dios te va a complacer en todo hay cristianos que piensan que cuando se convierten ya Dios los va a complacer en todo no Dios no te va a complacer en todo hay cosas que Dios nunca te va a dar aunque ore ayune hagas vigilia hagas de todo en tu devoción con Dios no te lo va a dar dígale que está su lado no te lo va a dar dígale que está su lado no insistas dígale eso no es para ti esa relación no es para ti esa asociación no es para ti ese negocio no es para ti eso no es para ti dígale que no insistas dile Dios ha dicho que no dile Dios ha dicho que no Dios dice que no Dios dice que nunca tendrás eso Dios dice que nunca te lo darás y tú sabes por qué porque Él tiene algo mejor porque algo mejor Dios tiene algo mejor Dios tiene para ti vamos alguien me está entendiendo hay algo mejor algo mejor viene para tu vida algo mejor Dios tiene para ti algo mejor algo mejor vamos alguien me está entendiendo mira hay cosas que tienen que irse there are things that must leave de tu vida from your life que tienes que dejar que se vayan and you have to let them leave que tenemos que soltar la soga and we must loosen the rope and let go para que entonces venga a su brazo y te sostenga so that He can sustain you in His arms mira no sueltas porque tú crees que eso es lo único de lo que tú dependes y de lo que depende tu vida y tu sustento y toda tu vida y toda tu vida depende de Dios todas tus bendiciones dependen de Dios quien te sostiene es Dios quien te bendice es Dios quien te prospera es Dios Él es el que te sostiene déjate caer en sus brazos suelta la soga suelta el timón a Él no insistas más sueltate sueltate en sus brazos sueltate en sus brazos sueltate en su voluntad a su voluntad suelta eso que ya ya llegó a su fecha de expiración eso te atrasa eso te atrasa tienes que soltarlo deja que se vaya tienes que irse lo viejo para que venga lo nuevo para que llegue lo nuevo de Dios tienes que irse lo viejo hay que soltar cosas hoy hay que soltar cosas aquí cosas de atrás que nos tienen encadenados que nos tienen atados hay que dejar que se vaya hay que soltarlo ya vamos a dar un aplauso al Señor si tú lo crees mira y algunos están mirando al esposo te llegó tu hora y ella haciendo la cimera oíste deja que se acabe el culto y él mirando diciendo wow habla predicador habla habla y él dice wow yes preacher preach to me no 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 estoy hablando de que sueltes lo que Dios ha unido lo que Dios ha unido nadie lo separa lo que Dios ha unido nadie lo separa jamás lo que Dios ha unido nadie lo separa nadie tiene la autorización para separar lo que Dios ha unido mentira del diablo reprende al diablo en el nombre de Jesús hay que resolver la diferencia hay que resolver aquello en lo que tú y yo no lo entendemos hay que sentarse hay que hablar hay que ayunar hay que orar hay que buscar un consejero hay que hablar hay que hacer algo pero lo que Dios ha unido nadie lo puede separar we must resolve our difference our differences we must sit down we must talk we must get a counselor because what God has joined no man can separate que hay cristianos hoy en la iglesia que se divorcian como ir a tomarse un café con leche allí a Sergio porque hay cristianos hoy que se divorcian como es es fácil ir a tomar un café lo bispo lo bispo es que ya ya no me gusta engordó pues lleva la pachín por la dieta haz ejercicio con ella ponte tu dieta con ella pero mira a ver lo que vas a hacer mira a ver lo que vas a hacer porque después te va a ir peor porque donde hay pecado nunca habrá bendición entiende algo si el diablo te dijo otra cosa si la sociedad te dijo que te puedes separar de lo que Dios ha unido mira como está el mundo mira como están los matrimonios en el mundo se están perdiendo el diablo los está destruyendo construyen sin fundamento todo se desmorona nunca llegan a ser felices nunca llegan a ser felices porque lo que nos puede hacer felices es caminar en la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios es darle un golpe al orgullo es darle un golpe al orgullo es darle un golpe al orgullo dale un golpe al orgullo humano en el nombre de Jesús yo sé que está fuerte esto que estoy hablando tal vez a alguien no le gusta si tú vienes del mundo separado ya de antes tienes la oportunidad de empezar de nuevo de conocer a una persona que Dios ha elegido para ti Necesitamos que Dios elija más en nuestra vida Necesitamos caminar en la voluntad de Dios Y que Él elija por ti Cada vez que tengas que tomar una decisión tienes que orar a Dios Y es triste Que están con Mujeres que están con un hombre Que porque tienen dinero creen que ya se los hace felices Y porque el hombre le da la vida que ella quiere Viven en concubinato Pero no son felices en nada Ahí no hay amor Y si no hay amor ¿Para qué tanta plata y tanta? ¿Y para qué tanto? ¿Y por qué tan cosméticos? Mucha cosmetería Lo más lindo que hay es lo natural Lo que Dios creó Y si crees que con eso Con lo material Eso va a sustituir el amor No funciona No, no, no Si no hay amor Todo está vacío Todo está hueco Lo que mantiene un matrimonio Y una relación Es el amor Fundada en el amor de Dios Y en el amor Que dos personas se tienen Alguien puede aplaudir al Señor Caminemos En la voluntad de Dios Y para caminar en la voluntad de Dios Necesitamos que Él elija por nosotros Tú no quieres fallar Deja que Dios elija No te vayas con el primero Que te quiero mi vida Que yo soy tu príncipe azul Y yo te voy a hacer feliz Y todo ese cuento No, 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 no Si te quieres De verdad Que te lo demuestres Mira aquí no hay sexo Hasta que no te cases papá No te comes la manzana No te comes la manzana Hasta que no me lleves Al altar de Dios Y hagas un compromiso con Dios Y conmigo Delante de Dios Y del pueblo de Dios Alguien puede aplaudir iglesia Papá Me amas, me quieres No hay sexo Ni te aceptes No te vistas que no vas Entonces ese hombre Va a decir Wow Me interesa Porque un hombre Siempre está buscando Para casarse Y construir una familia Una mujer de verdad Un hombre Un hombre no se busca Cualquier mujer De la calle Y de por ahí Ven para acá Haz una vida conmigo Far the street From the street To do Make a life with it Un hombre se busca Una mujer De su casa De su casa Decente Con principios Con valores Y entonces Él dice Esta es Y como yo temo a Dios También Así nos vamos a mantener Porque el que teme a Dios Hace cualquier cosa Para agradarle Mira, mira, mira Hay gente que no me tiende aquí Mira joven Joven El que teme a Dios Hace cualquier cosa Para agradarle No hace cualquier cosa Para agradarle Cuando yo era novio Cuando yo era novio De mi princesa De mi mora Ustedes saben que nosotros Los carismáticos Somos muy entusiastas Y yo me acercaba Un poquito Y me decía Si, suelta demonio Sale Y yo me decía 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 Además que tenía La suegra Y yo me decía Y yo me decía El refrigerador estaba allí En el comedor The refrigerator was there In the kitchen Yo estaba sentado Con ella en la sala Y cada rato Mi suegra Iba en el refrigerador Y yo me decía Y yo me decía Y yo me decía Un besito aquí Nada de Coyó Aquí pues De pronto la suegra I would be like All right Give me a little kiss Right here Y yo me decía Y yo me decía ¿Qué tal? Todo bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? y la mano como que se y la mano suelta y cualquiera que oye esto dice que es ridículo los tiempos que estamos viviendo los psicólogos me imagino los sexólogos tenemos sexólogos todos los locos locos no locos oiga te van a decir que es ridículo pero si usted quiere caminar en la voluntad de Dios es así porque son 36 años juntos en las buenas y en las malas el diablo nos ha tirado con todo pero no nos ha podido tumbar por lo que es de Dios prevalece lo que es de Dios permanece si lo haces a la manera de Dios no vas a perder nunca pero si lo haces a la manera del mundo pero si lo haces a la manera del mundo vendrá el fracaso a tu vida alguien me está entendiendo iglesia dejemos que él elija por nosotros no se apure dígale que estás solo no te apure no te desespere no te desespere no te desespere porque la bendición que está para ti no hay diablo que te la quite la bendición que Dios tiene para ti la bendición que Dios tiene para ti nadie te la puede quitar porque tú fuiste elegido fuiste elegido fuiste llamado y elegido porque él fue el que te eligió a ti y marcó un propósito para tu vida por eso te irá bien te irá bien por eso caerás de pie siempre como los gatos te tiran los gatos y como quieran caer de pie tú caerás de pie siempre aquellos que caminan en la voluntad de Dios esos que viven conforme a esta palabra esos que viven conforme a esta manual esos que la aplican aquí está la voluntad de Dios aquí está el éxito para el cristiano aquí está lo que tienes que hacer para ser una persona bendecida para ser una persona próspera aquí están las promesas aquí está cómo vivir una vida abundante una vida bendecida en esta palabra en esta palabra en estas promesas en las Escrituras en las promesas él te eligió vive conforme a esta palabra vive conforme a esta promesa póngase de pie en esta mañana mira estoy de gola wow que lindo cuando van a caminar en la voluntad de Dios Jesús oraba y decía padre hacer tu voluntad me ha agradado alguien entiende lo que digo a ver cuando van a caminar en su voluntad aunque no entiendan algo aunque ahora no estén en el mejor momento de su vida su economía su salud no quiere decir que no fuiste elegido dígale que está a su lado no quiere decir que no fuiste elegido ahora no estás en tu mejor momento pero no quiere decir que no fui elegido por él tú sigues caminando en la voluntad tú sigues permaneciendo ahí tú sigues firme ahí Dios honra a aquellos que le honran Dios es galardonador de aquellos que le buscan tú mantente firme deja que te digan que está fuera de moda que eres una persona de otro planeta que estás nadando contra la corriente pero mire como está el mundo que nos va a enseñar el mundo el mundo no tiene nada que enseñarte en el mundo lo único que hay es pérdida fracaso traición eso es lo único que hay en este mundo mentira pero tú puedes vivir una vida abundante en Cristo a pesar de que estés en esta tierra a pesar de que estés en este mundo tú puedes vivir una vida bendecida como obispo caminando en la voluntad de Dios empieza a caminar en la voluntad de Dios va a aparecer la persona para ti idónea el hombre idóneo la mujer idónea va a aparecer el negocio que Dios quiere para ti va a aparecer tus hijos van a ser transformados empieza a aplicar la voluntad de Dios en tu casa en tus hijos tráelos a la iglesia tráelos a congregarse tráelos miércoles tráelos a recibir no le tengas tanta lástima si no los tienes aquí los vas a tener allá afuera en el mundo en las drogas en las gangas tráelos aquí enséñales el evangelio enséñales la palabra de Dios ora con tus hijos enséñales tu pasión para Dios enséñales amar al Señor las hijas mías se dormían en los bancos de la iglesia y ahí están en Cristo todo lo que tú siembres en tus hijos vas a recoger de eso ¿cuántos quieren caminar en su voluntad? a ver, a ver ¿cuántos creen que han sido elegidos? diga fui elegido y estoy llamado a vivir en bendición por eso yo quiero que como ahorita comencé uses esas dos armas hoy autoridad y poder porque tú eres la iglesia del Señor ¿amén? levanta tus manos conmigo vamos a hacer guerra vamos a hacer guerra ahora vamos a hacer guerra vamos contra el enemigo contra el enemigo ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene el poder de Dios vamos a hacer guerra espiritual a la iglesia ahí está Dios mira, ahí está Dios se va, se va, se va, se va toda enfermedad ahora toda tabura toda tabura toda ligadura se va sí, ahora, ahora, ahora vamos nada ni nadie puede contraer nada ni nadie puede contraer puede contraer sí nada ni nadie puede contraer nada ni nadie puede contraer nada ni nadie hay un unción, hay un unción puede contraer límite mira usted no va a estar en un campo de batalla así parado porque usted va a ser un blanco seguro Ustedes tienen que estar listos Ustedes tienen que estar disparando Pero si usted se queda ahí Va a ser un plan Ustedes tienen que pelear Ustedes tienen que usar las armas que Dios le ha dado Si tiene que irse algo hoy Algo que esté estorbando Se va en el nombre de Jesús Si tiene que romperse algo Que te tiene atado Tiene que irse Vamos pelea, pelea, pelea ¿Dónde está la iglesia? A ver, yo quiero ver la iglesia A ver aquí, a ver ¿Dónde están los guerreros? Aquí, a ver, a ver, a ver A ver aquí, ¿dónde están los guerreros? A ver, a ver, a ver Vamos, ¿dónde están los guerreros? Aquí, suelta, diablo Suelta A ver aquí, ¿dónde están los guerreros? Los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes A ver los jóvenes Vamos, jóvenes, pelea Vamos, jóvenes, pelea No han pervadecido A caído el enemigo Al infierno has vencido Y el poderá Y el poderá Yo quiero cubrirte Usted va a aclamar, va a romper Pero yo voy a poner un ejército aquí a cubrirte Venga, intercesora, ¿por qué es aquí? La intercesora No, 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 no Para acá, para acá, ustedes para acá Pastores Todo el que vaya señalando Pastores Yo te voy a cubrir Ven, México Vamos, vamos Te voy a cubrir Mi nasa aquí amada Mi canaba más sana Esta tiene fuego Te voy a cubrir, te voy a cubrir La pastora llega en medio La pastora de la casa en el medio Que tiene unción Pastores, vamos Vamos Mi canaba más Pastor Moisés Yo te voy a cubrir Esto se llama fuego cruzado Usted va a soltar ahí Lo que hay que soltar en el nombre de Jesús Y cuando usted suelte Ellos recubren Mira, esto se llama Fuego de cobertura Espérate, espérate Que fuego de cobertura Obispo Es cuando tú te has quedado solo en el campo de batalla Y tú estás disparando al enemigo El enemigo te detectó Y tú estás solo Y de pronto Y de pronto Vas a estar en una situación Donde tú crees que te quedaste solo Pero tú viste las coordenadas De donde tú estabas Y de pronto se aparecen los F16 Y se aparecen los buenos Sí Y empiezan a tirar Y a cubrirte a ti Y los enemigos empiezan a retroceder Y a ser destruidos Eso se llama Fuego de cobertura Qué lindo Levanta su mano a ver Vamos, vamos Vamos a la emprender Vamos iglesia Suelta Suelta la promesa Suelta la promesa Cubre la casa Cubre la casa Cubre la casa Cubre a tu pueblo Suelta la promesa Suelta la promesa Suelta la promesa Mira, 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 mira Y las cosas a la vez Mira, mira, mira Mira, ahí está Dios Mira, ahí está Dios Mira, mira, mira Fuego 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 Llega, llena, llena, llena Llega, llena, llena El Espíritu Santo está ahí ahora Cruces нашей no Rosen Rosen akes Fuego 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 Llena, 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 llena Llega, llena Llega el enemigo Llena Espíritu Santo Fuego 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 Llena, 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 llena Ni las cortesadas Ni armas cortadas Llena, llena Mira Dios ahí, mira Dios ahí Mira Dios ahí, mira Dios ahí Oh, caramba, va, va, va Bien podrá, bien podrá Un principado Ni las cortesadas Ni las cortadas Allí está Dios ahora Bien podrá, bien podrá Tan prevalecido Ha caído en el frío Al infierno has vencido Bien podrá, bien podrá Nada ni nadie Nada ni nadie puede contraer Nada ni nadie puede contraer Nada ni nadie puede contra Él Denle la mano que está a su lado Tenemos que estar unidos, denle la mano que está a su lado por favor No piense, obedezca Haga la voluntad de Dios Camine en ella Ahí está bien, usted está bien ahí Está bien El destino de resaltar los sellos Quien podrá contra el cordero Quien podrá contra tu reino Vamos, ahí viene Ahí viene, ahí viene El destino de resaltar los sellos Quien podrá contra tu reino 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 Te podrá contra tu reino, te podrá contra tu reino En mi cumpleaños, reprende, reprende, reprende ahora Mi almas amadas, mi amor, mi tiempo no me ha vencido Y que malas amadas, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No has vencido, ni él podrá, ni él podrá Ningún principal, ni las potestades, ni armas forjadas Ni él podrá, ni él podrá No han prevalecido, han caído en el mío El infierno has vencido, ni él podrá, ni él podrá Nada ni nadie puede contraer Nada ni nadie puede contraer Nada ni nadie puede contraer Alguien puede contraer Alguien puede contraer Alguna mujer, una mujer con cáncer Que ha venido, quiero orar por ti Dica nada más ahí, está aquí Amanda ¿Dónde está esa mujer? Kelly, vamos a orar Anoite, aceite Siempre que traer aceite De los escuderos Deben traer siempre aceite con sitio Necesito aceite ahora Suerte que es el nombre de Jesús Ya tú aceptaste a Cristo Es cristiana Es alba Estás bien Yo te veo bien Pero vas a estar mejor Aceite Alguien que pueda ir rápido allá y buscarme Siempre hay que tener En alguna isquinita por ahí me lo guardan siempre No, ya viene No, ya viene, ya viene Gracias ¿Cómo te llamas? Ruth Con la autoridad que Dios me ha dado Como obispo de la iglesia de Cristo Ahora en el nombre de Jesús En ese nombre que es sobre todo nombre Tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho Y tú nos ha dado toda autoridad Y potestad A los hijos de Dios Y uso el don de sanidad divina ahora Y declaro esta mujer sana Desato ese cáncer de su cuerpo Ordeno salud sobre su cuerpo Y te declaro libre En el poderoso nombre de Jesucristo Comienza a renovar sus células Células nuevas, células nuevas Milagro de reposición Milagro creativo Milagro creativo Células nuevas Células nuevas Se va al cáncer ahora Suéltala Células nuevas Células nuevas Sana su cuerpo Para tu gloria honra Señor Te damos gracias Que ya lo hiciste En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios que es sana ¿Cuántos creen que ella es sana? ¿Cuántos creen que ella está sana? A ver ¿Hay alguna vida aquí Que no ha recibido a Cristo como su Salvador? Ya terminó ¿Alguien no le ha aceptado? ¿Alguien no ha recibido al Señor todavía? No salga por esa puerta sin Cristo Hay alguien que no le ha aceptado Que no le ha recibido en su corazón Ahí viene, ahí viene Yo sabía Ahí viene Dios me le bendiga Bienvenido ¿Alguien más quiere acompañarle a Él? Y recibir a Cristo en su corazón En su vida Todos los demás somos cristianos aquí ¿Hay alguien? Todos somos cristianos ¿Ok? ¿Cómo se llama? José Luis Cierra sus ojos Y repita conmigo Señor Jesús Te acepto Y te recibo Como mi Salvador Perdona mis pecados Cambia mi vida Y hazme la persona Y hazme la persona que tú quieres que sea Te recibo Señor Como mi Salvador En el nombre de Jesús Gracias Señor Por morir por mí en la cruz Porque tú me elegiste a mí Y yo te acepto Y yo te acepto En mi corazón Amén Gloria a Dios Y usted Ayuda Su nombre Señor Jesús Te acepto Y te recibo en mi corazón Y en mi vida Como mi Salvador Cambia mi vida Y hazme la persona Que tú quieres que sea Gracias Señor Por morir por mí en la cruz Y por elegirme En el nombre de Jesús Amén Dios me le bendiga Mucha felicidad Levanta su mano Ya nos vamos Hay alguien que quiere reconciliarse Que lindo Su nombre Bendice Señor Esta vida Que quiere reconciliarse Contigo Tú la recibes Porque ella fue elegida Por ti Y tú la recibes ahora En el nombre de Jesús Gracias Amén Ya Dios nos acuerda Quiere aceptar a Cristo Quiere reconciliarse Bendice este hijo tuyo Tócale Señor Le pusiste su anillo Le pusiste su anillo Para que pudiera entender Que él no pertenecía A la servidumbre Sino que era hijo Que él no pertenecía Que eres heredero Señor Recibete tu hijo Recibe este tu hijo Recibe este tu hijo En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios no se acuerda Dios Dios no se acuerda Dios tiene mala memoria Cuando hay arrepentimiento Dios tiene mala memoria Él no se acuerda Amén ¿Alguien más? Gloria a Dios ¿Me voy? Espíritu Santo Dios te bendiga Orgaius Dios te bendiga Dios te bendiga Amén